Vamos a hablar de la hemorragia macular en forma de quilla de barco. Característicamente, este tipo de hemorragias tienen un nivel plano hemático superior y una parte semiesférica inferior que le han conferido el nombre de hemorragias en forma de quilla de barco. Pueden presentar también el signo del doble anillo. Un anillo interno delimita la hemorragia sublimitante interna. Y un anillo externo delimita la hemorragia subhialoidea. Formando así el signo del doble anillo. La sangre que vemos en la hemorragia inicialmente es de un color rojo brillante, pero se vuelve amarilla o blanca después de varios días o semanas. Este fenómeno suele comenzar en la parte superior de la hemorragia, como vemos aquí. Las causas incluyen el síndrome de Terson, la retinopatía de Valsalva, la retinopatía diabética proliferativa, la retinopatía hipertensiva, el desprendimiento de vitrio posterior, la degeneración macular relacionada con la edad, las oclusiones de las venas retinianas, el macroalurismo retiniano y los trastornos sanguíneos. Las hemorragias perretinianas grandes, si no se tratan, pueden tardar meses en absorberse, y además pueden dejar daños disulares permanentes, como la fibrosis retiniana. En consecuencia, si la hemorragia afecta el área premacular, es fundamental tratarla lo antes posible. La membranectomía con láser de neodimio-yag o con láser de kriptón pueden ser opciones de tratamiento. La membranotomía con láser altera la membrana limitante interna o la hialoide posterior, lo que provoca el drenaje de la sangre hacia la cavidad vítrea inferior, favoreciendo una resolución más rápida. Otras estrategias de tratamiento son el desplazamiento neumático mediante inyección intravitrea de gas y activador tisular del plasminógeno y, por último, la vitrectomía pasplana. Las complicaciones asociadas con la membranotomía láser pueden incluir el agujero macular, el desprendimiento de retina y la formación de membrana epirretiniana. Gracias por ver el video.